Soy Fabián Guzmán y esto es Street Office, política y humor a nivel peatón. Javier Milley hoy podría ser presidente del país. Se presenta como lo nuevo, pero ya tiene prontuario en la política. Al igual que Mauricio Macri en campaña cuando negaba sus vínculos empresariales mafiosos con su padre Franco, Javier Milley niega o elude con algunas falacias que vivió y vive de la peor de las castas del país, la patria contratista. Y si bien en un comienzo tanto sus seguidores más aguerridos como sus discursos se caracterizaban por un olor bastante nítido a antiperonismo, en la actualidad está montando su estructura nacional con los últimos señores feudales del menemismo y por encima en la cadena de predadores Vila y Manzano, los dueños de América 2, la luz en el país, entre otras cosas. Javier Milley es el representante más creativo de la verdadera casta banda de este país. Javier Milley es el outsider que vino de adentro. Y más allá de esa apariencia de Boris Johnson del subdesarrollo, no es solamente un star system del momento. Javier Milley es el sistema. Si no chequeen la presencia mediática en las principales empresas de la comunicación de Argentina en los últimos años, y en particular en los portales de casi todos los diarios argentinos en el día de hoy, incluyendo el hipotéticamente progresista Página 12, y nos vamos a dar cuenta que hoy Milley es mucho más que un payaso despeinado.